Perdón señor, me puede hacer el favor de dejarme bailar con su novia Si quiere una mami no la dejes sola Porque bailando si otro le enamora Si quiere una diabla no la dejes sola Porque en la disco si otro te la soga Porque ahora los buitres se han puesto de moda Y están marcando sillas, mujeres solas Porque ahora los buitres se han puesto de moda Y están marcando sillas, mujeres solas Mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas No la dejes sola No la dejes sola La pista se está llenando, estamos ready pa' vacilar El DJ se está preparando, el party va a comenzar El que no trajo su pareja, está mirando pa' yo y pa' acá Que conmigo salga el cocote que con la mía no va a bailar Si tiene una mami no la dejes sola Porque bailando si otro le enamora Si quiere una diabla no la dejes sola Porque en la disco si otro te la soga Porque ahora los buitres se han puesto de moda Y están marcando sillas, mujeres solas Porque ahora los buitres se han puesto de moda Y están marcando sillas, mujeres solas Mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas No la dejes sola no la dejes sola con la mierda no va a bailar con la mierda no va a bailar Si tiene una mami, no la dejes sola, porque bailando sí, otro le enamora Si tiene una diabla, no la dejes sola, porque en la disco sí, otro te la soba Porque ahora los buitres se han puesto de moda, y están bajando sí, a las mujeres solas Porque ahora los buitres se han puesto de moda, y están bajando sí, a las mujeres solas Mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas, mujeres solas No la dejes sola No la dejes sola Henry Power, el de la presión Floyd, en la caverna Oye, estos buitres tan peligrosos Espérate que hay buitras también Jajajaja Out the power style El cancho You know how we do Henry Power El cancho 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 El cancho